La Maquinaria Naranja es una presentación publicitaria de La Previsora, un pueblo, un seguro Esta es La Maquinaria Naranja, Bucaneros de la Cueira Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral Bucaneros de la Cueira Somos La Cueira Somos Bucaneros Somos Los Lloristas Somos La Maquinaria Naranja Saludos fanáticos y bienvenidos a la primera edición de La Maquinaria Naranja TV El programa oficial de Bucaneros de la Guaira El equipo del pueblo varguense en la Liga Profesional de Manoncesto Estaremos compartiendo con ustedes durante toda esta emocionante cita de la Liga Profesional 2013 Ya en su recta final, pensando en el round robin rumbo a la semifinal Estaremos trabajando para ustedes bajo la producción general de Roger Escobar A quien damos la bienvenida a la gran familia de Bucaneros de la Guaira También con la producción de Yanali Pérez Estará acompañado por dos talentosos varguenses Talento infantil, Anderber Gutiérrez y Atilano El Lolo Hidalgo Y un servidor, Atilano Hidalgo Peña En esta primera edición de La Maquinaria Naranja Conversaremos con Robert El Bob Horsby El hombre récord de Bucaneros Más triples en una campaña Más triples en el historial de Bucaneros Y récord también de más asistencias para Bucaneros en una temporada Nuestro cuerpo técnico hará un briefing Hará un recorrido de lo que ha sido Bucaneros en las últimas semanas Y ya camino a la clasificación al round robin Y mucho más por aquí Por Meridiano Televisión El canal de los especialistas en deportes Y con el apoyo de Swing TV para todo el estado Vargas Comenzamos de inmediato Fuerza en el balón Fuerza Naranja con nuestro equipo Con La Guaira Con Bucaneros Somos La Maquinaria Naranja Dame Para La Maquinaria Naranja TV El programa oficial de Bucaneros en La Guaira Conversamos con los asistentes técnicos de Guillermo Narvarte En el Parque Miranda Cuando enfrentamos a Panteras Y aquí en el buque José María Vargas Daniel Ceohane Daniel Centeno Y Pedrito Rojas Analizan lo que han sido los últimos encuentros De La Maquinaria Naranja Y ya camino a esta última etapa A los juegos La mayoría como es un club Aquí en el buque Analizamos Conversamos con nuestros asistentes técnicos Aquí en La Maquinaria Naranja Amigos de La Maquinaria Naranja Aquí estamos en el programa oficial de Los Bucaneros en La Guaira Con nuestro asistente técnico Del equipo Daniel Ceohane Recta final de la temporada Venimos de una gira Gira extenuante Un calendario que quizás ha sido fuerte para Bucaneros Y se cierra en casa con una cantidad de juegos importantes ¿Qué nos analizas Dani? De la gira más reciente Y de lo que se viene ahora para Bucaneros Sí, bueno Fue una gira positiva para nosotros Cuatro juegos que jugamos ganamos dos Los otros dos que perdimos Fueron juegos muy cerrados Que podríamos tranquilamente haber ganado Creo que siempre que uno sume de visitantes Es positivo En este caso Obtuvimos el 50% de los juegos que jugamos Y bueno Encaramos este final de temporada de forma muy fuerte Siete de los últimos nueve son en casa Si bien son rivales difíciles como Cocodrilos y Marinos También gigantes Y guaros Nosotros ya a ellos les hemos ganado Les hemos jugado bien Y bueno Creo que nosotros estamos en una gran forma Cada día estamos mejor Hemos hecho el trabajo para Para preservar el físico de los jugadores A lo largo de toda la temporada que empezó en enero Y creo que Que ahora es que Hay Espacio para mejorar Y para Para encarar Si Dios quiere Y clasificamos los play-offs de la mejor forma Daniel Centero El de Cumaná Asistente de Guillermo Narvarte Bucaneros de la Guaira Bueno Daniel, bienvenido Importante conversar acerca De los últimos compromisos De Bucaneros de la Guaira Tomando en cuenta Que de los últimos partidos Tres De carretera Una victoria Dos derrotas Se pudo cortar esa racha negativa Por lo menos allá Que arrastraba De la serie con Marinos de Casa ¿Qué nos puedes analizar técnicamente? Lo que pasó ¿Cómo está afrontando Bucaneros Esta etapa crucial? Bueno Antes que todo Un saludo a todas las fanaticas Del baloncesto venezolano Bueno, el equipo Bucanero Ha venido haciendo un trabajo Bastante fuerte Haciendo los ajustes Para esta etapa final De la ronda regular El equipo Ha tenido Juegos bastante interesantes Juegos donde Las cosas se han trabajado De la mejor forma Pero Hemos tenido Algunos desajustes Defensivos Y las victorias No se nos han dado Pero pienso que El trabajo que hemos venido haciendo Durante la semana Para afrontar Esta parte final Del torneo Ha sido bastante buena Bastante exigente Con respecto a A la defensa El equipo está bien enfocado Todos los muchachos Saben el compromiso Que tienen con La fanaticada Y con el equipo Bucanero Y están dando todo Por el todo Para que Nuestro equipo Tome la senda victoriosa Y logremos nosotros Esa gran clasificación Y Y tú sabes Que cuando empiecen Los playoff Ahí todo el mundo Empieza de cero Y Y pienso que El equipo mentalmente Está muy bien Amigos de la maquinaria Naranja Televisión Pedrito Rojas Un nombre importante Nuestro basquetbol venezolano Y que ahora cumpliendo funciones Este docente De nuestro país Cumpliendo funciones Como Asistente de Bucaneros De La Guaira Una nueva temporada Bueno Pedro Llegó la hora De la fiesta De la salsa Las últimas dos Las últimas dos semanas De campeonato Y ¿Cómo afronta Bucaneros De La Guaira Este compromiso? Bueno Gracias Tilano Por esta oportunidad Bueno Lo afrontamos De la manera Como se Preparan Los grandes equipos Unidos Bien mentalizados Para lograr Los triunfos Que nos hacen falta Para la clasificación Pero con un ánimo Bien alto Y un crujado Bien contento Para conseguir La victoria Que nos falta No sea parte De su pantalla Ya regresamos Con La Maquinaria Naranja Estadísticas Entrevistas Comentarios Toda la actualidad Del equipo Del litoral Bucaneros De La Guaira Estadísticas Entrevistas Comentarios Toda la actualidad Del equipo Del litoral Bucaneros De La Guaira Y es que La Maquinaria Naranja Bucaneros De La Guaira Está en la tecnología En la última generación Y por eso Interactuamos Con toda nuestra fanaticada A través de las redes sociales En Twitter Arroba Bucaneros BBC Nos puede conseguir En Facebook Nuestra página oficial Es Bucaneros De La Guaira Si quiere Interactuar con nosotros A través de la página Web del equipo Es www.bucaneros.com Bucaneros BBC .com .ve Y como todas las semanas Estaremos a través de Meridiano Televisión El canal de los especialistas En deportes Y con el apoyo De Swing TV La señal Del Estado Vargas La señal televisiva Del litoral central En redes sociales En nuestras señales Interactuando Y con ustedes Con la gran fanaticada De La Maquinaria Naranja www.m sofist.com Senti a ver Estábamos en una larga temporada Y me gusta Y yo disfruto Todo Y Yo Yo Trabajando por más en la play-offs y todo. El team work ahorita es muy importante, muy salido. Yo creo que nosotros trabajando para terminar en la primera cuatro, ahora es partido por partido. Y hoy nosotros nos enfocamos en este partido y ya. Yo siento orgulloso. Para mí es la primera vez que yo metí muchos triples en una temporada. Y yo creo que es de los trabajos que hacen en el verano y en esta temporada. Y yo siento muy orgulloso para hacer eso. Pero más que eso, yo quiero ganar por el equipo para ganar en los play-offs y en el campeonato. Me gusta. Es la primera vez, me llamo Bob, pero me gusta. Saludos, hola a todos los fanaticados. Gracias por todo el apoyo de toda la temporada. Y nosotros siguen por más. Bucaneros de la Guaira, la maquilaria naranja está de la mano con su público y con los niños. Y es que los más pequeñines son los protagonistas de este programa. Nuestro talento infantil, con Atilano Lolo Hidalgo y Ángel Begutierrez, se fueron a las tribunas del buque a compartir, a conversar con la gran fanaticada de Bucaneros de la Guaira. A ritmo de samba, con mucha alegría, los muchachos, los chipilines de Bucaneros de la Guaira. ¿Cuál es tu nombre? Rosana. ¿Cuál es tu jugador favorito? Tengo varios jugadores favoritos, pero el que más le gusta a mi hijo es Douglas Chiquito. ¿Qué piensas de la maquinaria naranja para esta clasificación? Que son los máximos, yo sé que van a clasificar porque me voy a apoyar a todos los jugadores. Gracias. ¿Su nombre? Víctor Basalo. ¿Cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito para esta temporada, Riley. Explosivo, letal, buen jugador. ¿Qué opinas de esta temporada para Bucaneros de la Guaira? Uff, excelente, excelente, excelente. Cada vez se ve el progreso del equipo como tal y esperamos llegar muy lejos de esta temporada, mucho más de las que llegamos la temporada anterior. Gracias. Aquí estamos con el señor Orlando Becerra, presidente de Criollitos de Venezuela. Señor Orlando, ¿cómo se siente apoyando la maquinaria naranja Bucaneros de la Guaira? Bueno, soy muy amante del deporte en general. Vine hoy a ver a los Bucaneros, excelente equipo. También los guayquerí, me contenta bastante de baloncesto. Me gusta mucho el béisbol, la natación, el voleibol. Pero en verdad, les deseo mucho éxito y que Bucaneros tengan muchas historias para que se sientan muy orgullosos de su equipo. Profesor, ¿cómo está el béisbol de criollitos aquí en Vargas? Excelente, estamos tratando de que nos termine la gobernación de construir el estadio de Marapa Marina para hacer ahora, en agosto, el mundialito de béisbol para infantil. Vamos a atraer muchos equipos de otros países. Amigos de la maquinaria Naranja Televisión, mi pala personal, amigo de la casa, invitado especial de Bucaneros, Florentino Primera, cantante orgullo del país. Florentino, bienvenido a casa, a la Guaira y ese recibimiento que tiene el público hoy. Hermoso, hermano. Aparte que van heredando, los deportes de la Guaira van heredando la parranda de la samba ahí, a todos los gañotes. Me parece excelente lo que el deporte logra, hermano. Cómo nos vemos unidos en deportes, en arte, en ese tipo de cosas. Y que tú, Batilano, me hayas invitado aquí a ver cómo aquí se destacan estos panitas en el básquet. Me hace ver, pues, a presenciar de manera viva cómo nuestro deporte va creciendo y los muchachos están haciendo, están ganando cada vez más técnicas. Son unos duros, hermano. ¿Cómo te ha recibido el público? ¿Cómo se intenta hacer recibir? Bien, bien, hermoso, hermoso. Aparte que tú haces lo tuyo también para que la presentación salga. ¡Ah! Apoteósica. Impresionante, hermano. Y gracias por invitarnos a su barra. Yo le voy a los cocodrilos. Pero, pero en el deporte, el deporte es universal, hermano, como la música. Y universal, digo yo, en el sentido de que ahí entramos todos, ahí entramos todos. A través de la maquinaria naranja, tu saludo. A través de la maquinaria naranja, el saludo de un panita florentino. Se les quiere. Chao. Estamos en el tomo José María Vargas, el buque de los bucaneros de La Guaira. No se aparten de sus pantallas, que ya volvemos con más de... La maquinaria naranja. Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral. Bucaneros de La Guaira. Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral. Bucaneros de La Guaira. No! Ahí está. Ahí está. Pablo Guaira. ��을 sudando. S. Y ahora nosوفää. ¿Cuál es continuellos? Ayuntamiento de La Guaira. ¿Por qué existen? ¿Por qué existen? Les gratedos es unCanástas. A effectiveness, de los aportuitos, de los aportuos, de los aportuos. Hor� título de NUN搾. Tres repentos es un plan. Hijo como sí. ¿Por qué existen? ¡Suscríbete al canal! La organización Bucaneros de la Guaira, en la continuación de su acción social deportiva, compartió con los niños y jóvenes de la Unidad Educativa Liceo Bolivariano, Narciso Gónel, de la Sublet, en Catialamar, Estado Vargas. Los jugadores, cuerpo técnico, nuestra simpática mascota, el Capitán Bucky, las bellísimas cheerleaders y toda la familia Bucaneros de la Guaira, compartió una mañana de buen básquetbol, enseñanzas, diversión, y regaló muchos premios a la población estudiantil del Narciso Gónel, de Catialamar. ¡Suscríbete al canal! Gracias al apoyo del Indere y la Alcaldía de Vargas, La organización Bucaneros de la Guaira también realizó un importante donativo de balones a la Unidad Educativa Liceo Bolivariano, Narciso Gónel. Maestros, niños, jóvenes, se mostraron muy complacidos en compartir con la gran maquinaria naranja, Bucaneros de la Guaira. Esto forma parte de la planificación de la directiva y gerencia general de la organización Bucaneros de la Guaira, de compartir con unidades educativas y barriadas del Estado Vargas. Bucaneros de la Guaira, la maquinaria naranja, en acción social deportiva, con el Estado Vargas. Así se mantiene la tabla de clasificación de la LBB 2013. Llegamos al final de la maquinaria naranja en su primera edición. Programa oficial de los Bucaneros de la Guaira, en la LBB 2013. Esperando que haya sido de su completo agrado y disfrute. Nos despedimos hasta la próxima semana, cuando regresaremos por aquí por Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deportes y con el apoyo de Swing TV, el canal del Estado Vargas. Con Roger Escobar en la producción general, Yanali Pérez en la producción, la asistencia de Félix Barco Montoya, nuestros talentos infantiles, Ángel Bergutierrez y Atilano El Loli Hidalgo. Y quien les pide para ustedes un servidor, Atilano Hidalgo Peña. La próxima semana, mucho más y gracias a la previsora. Un pueblo, un seguro, rumbo a sus 100 años de historia. Por aquí, con alegría, con samba, con toda la emoción del pueblo varguense, regresa la maquinaria naranja. El programa oficial de los Bucaneros de la Guaira. La maquinaria naranja llegó a todos ustedes por cortesía publicitaria de La Previsora, un pueblo, un seguro. La previsora, un espacio.